¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con la video reseña de Crazy Fishing. Crazy Fishing es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Debir. Y estamos ante un nuevo juego de producción propia para entre 2 y 6 jugadores que tiene una relación estimada entre 15 y 30 minutos y que se ha recomendado de 6 años en adelante. Este Crazy Fishing es un juego familiar, muy sencillito, dirigido también a los más pequeños de la casa, en el cual el objetivo será tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos de victoria posibles a base de capturar los mejores peces en el mar. Y para ello usaremos una baraja de cartas compuesta por cartas de caña y por cartas de cebo. Nuestro turno será tan sencillito como elegir cartas de la mano, una combinación entre caña y cebo, para luego acudir al mar, ahora veremos cómo se forma, y tratar de pescar los mejores peces para obtener una mayor cantidad de puntos de victoria al final de la partida. Vamos a explicar cómo se juega, que es muy sencillito, y para ello vamos a entender mejor los componentes. En primer lugar, dependiendo del número de jugadores que seamos, tendremos que configurar los peces. Como veréis, tenemos cartas que nos dicen que si somos un determinado número de jugadores, por ejemplo, esta que se juegue somos 3 o más, y si no la quitamos. Pero bueno, pues simplemente esa iconografía se encita, y además también nos dice que en las primeras partidas se recomienda que quitemos los peces especiales. Estos peces especiales son estos que tengo ya aquí separados, que básicamente tienen habilidades especiales, que nos permiten pescar con más eficiencia o menos, o nos pueden dar más puntos de victoria al final de la partida. Son un poco reglas especiales, un poquito reglas avanzadas si queremos hacer el juego un poquito más complejo, pero en esencia el funcionamiento seguiría siendo lo mismo. Lo mismo sucede con las cañas y también con los cebos, ¿vale? Estas serían las cartas de caña que tenemos aquí, y también, bueno, pues como veis tenemos cañas especiales que podemos retirar o no, dependiendo de si queremos hacer, pues la partida más accesible o pues con más estrategia, ¿vale? Y como veis en esencia, pues lo que son son valores numéricos, las cañas van a determinar la velocidad, y el cebo, pues el pez, en esencia, que podemos atrapar, ¿vale? Así que una vez que tenemos claro esto, lo que vamos a hacer va a ser formar el mar. Para ello, pues barajamos las rosetas de peces, y vamos a extenderlas así, por el centro de la mesa, ahora vamos a remolinarlo un poco, de tal manera, bueno, pues que quede un poquito así, ¿vale? Y ya habremos formado nuestro mar. Ahora, para empezar, a cada jugador le daremos tres cartas de caña, y también le daremos tres cartas de cebo. Y ya estaremos listos para empezar la partida con nuestra mano de cartas. El juego se va jugando hasta que queden cinco losetas o menos, ¿vale? Y se compone de tres rondas, de tres fases bastante sencillitas. En un primer lugar seleccionaremos las cartas de nuestra mano, en un segundo lugar las jugaremos, y en tercer lugar pues las recuperaremos, ¿vale? Vamos a empezar pues con lo que sería lo primero, que sería lo de jugar, bueno, pues las cartas que serían la fase de lanzar, ¿vale? Por así decirlo. En la fase de lanzar lo que tenemos que hacer es elegir una carta de caña y una carta de cebo. Y, bueno, pues simplemente las jugamos boca abajo en nuestra mesa, ¿vale? En nuestra zona de juego. Fijaros que las cartas de caña, bueno, igual que las de cebo, tienen un valor, y solo se podría jugar una carta de caña y una de cebo, salvo que la carta venga con un más incluido, ¿vale? Estas cartas serían dos cañas especiales, que serían, bueno, pues con una velocidad muy rápida, pero vais a ver que tenemos vosotras cañas también un poquito más lentas, ¿vale? Como por ejemplo esta, que tiene pues también un más. Vamos a coger esta para que sea un poquito menos líos, ¿vale? Por ejemplo, ahora voy a explicar. Entonces perfectamente nosotros podríamos jugar o bien esta caña, ¿vale? Boca abajo de valor 5, o bien podríamos jugar esta caña, que como veis, como tiene un más, se le puede anexionar otra caña, ¿vale? Es decir que en esencia sería como si estuviésemos jugando una carta de caña de valor 8. Lo mismo sucede con los cebos, ¿vale? Este cebo, bueno, como veis aquí tiene un dibujo especial porque tiene pues una regla diferente, ¿no? Que sería que el mar lo vuelve a mezclar. Podríamos jugar un cebo de 3, o si tuviésemos por aquí, por ejemplo, pues un cebo de... Que se puede sumar, ¿vale? Por ejemplo este, pues lo podríamos jugar en combinación y tener un cebo pues más fuerte. Cuando jugamos más de una carta, el juego nos dice que las apilemos, así, ¿vale? Una sobre otra, para que el resto de jugadores pues no vea que estamos jugando más de una. Así que pues escondemos un poquito la información y cuando todo el mundo haya jugado, pues simplemente las damos la vuelta y vamos a contar para establecer el orden de turno. El jugador más rápido será el jugador que sume su caña pues más, ¿vale? En este caso pues tendríamos un valor 8. En caso de empate con otro jugador, el desempate lo haríamos mirando la potencia de los cebos. Y si sigue habiendo empate, pues simplemente pues se desempata sacando cartas aquí, una carta de caña al azar para el jugador, para ver pues quién tiene el valor más grande. Y en ese caso pues se resolvería el empate a favor de ese jugador, ¿bien? Una vez que hemos determinado pues ya el orden, será cuando llegue a cabo la siguiente fase, que será la fase pues de pescar, ¿vale? Y en este caso pues ya nos dirigimos al mar y tenemos que levantar una loseta de pez, ¿vale? Fijaros que las losetas, por el otro lado, pues como veis aquí tiene un 5, un 6, que esto indica que este pez que hay aquí abajo pues tendrá valores comprendidos entre 5 o 6, ¿vale? Y aquí tenemos otras posiciones de interrogación, que no sabemos lo que puede tener. En definitiva pues puede ser un poco de, puede ser un pez muy importante, un pez muy pequeñito, o puede ser una bota, ¿vale? También podemos pescar pues botas que tendrían pues una puntuación especial en el juego al final de la partida si pescamos unas cuantas. Pero en la esencia, bueno, pues sería eso. Simplemente estamos limitados a coger la carta que, bueno, la ficha de loseta, que no se encuentre solapada por ninguna otra, ¿vale? Imaginaos, bueno, vamos a poner esto un poquito tal que así, ¿vale? Imaginaos que ha quedado pues nuestro mar así. Entonces pues podríamos coger esta, o podríamos coger esta, podríamos elegir esta, podríamos elegir esta, ¿vale? Podríamos coger esta. En definitiva, una carta que no esté tapada parcialmente por ninguna otra carta. Así que es importante a la hora de terminar, hacer el mar, pues revolverlo todo bastante bien, ¿no? Y es muy sencillito, pues cogemos esta, por ejemplo, la damos la vuelta y pues vemos lo que es. Es un pez de valor 5. Si nuestro cebo es igual o superior al valor del pez, pues nos lo quedamos. Y será para nosotros al final de la partida pues 5 puntos de victoria. Si no es así, pues no lo hemos capturado y lo tendremos que devolver a la misma zona donde lo hemos cogido, pues boca abajo, ¿vale? Y no tiene absolutamente nada más. El juego es simplemente esto, ¿vale? Las cañas van a determinar la velocidad. La velocidad es importante porque, bueno, pues este pez, como sabéis, es más goloso, ¿no? Va a dar bastantes más puntos que, por ejemplo, pues este que tenemos aquí que tiene valor entre 1 y 3. Que sería, pues por ejemplo, pues un 2, ¿vale? Y sobre todo también a la hora de coger las cartas que están disponibles. Porque, bueno, pues a veces puede que se revele otra, que no tengamos acceso, que nos quiten la que queramos. En definitiva, eso va a ser la velocidad con las cañas y el cebo, pues bueno, cuanto más juguemos, pues peces más grandes vamos a poder pescar, ¿vale? Así que eso sería, después de este jugador, pues iría el segundo más rápido, luego el tercero más rápido y, bueno, hasta que acabe la ronda. Cuando acabe la ronda, todas las cartas que hemos jugado las descartamos. Y sería, pues la fase de recoger el sedal, que lo que tenemos que hacer es coger cartas de caña y de cebo hasta completar nuestra mano de 6 cartas. Y en este caso, pues podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿vale? Hemos jugado esas cartas, podemos coger si queremos robar todo en cañas o robar todo en cebos o, bueno, alternarnos como queramos. Simple y cuando, teniendo en cuenta que en cada ronda, como mínimo, tenemos que jugar una caña y tenemos que jugar un cebo, ¿vale? Así que eso ya hay que tener cuidado a la hora de coger. Pero si, por ejemplo, pues tenemos cartas de caña de valor alto, pues a lo mejor nos interesa más coger cebos o, bueno, pues ya como se vea. Simplemente se rellena hasta que tengamos 6 cartas, ¿vale? Y por lo demás, pues las cartas especiales, bueno, pues como veis hay unas cuantas que son las que le dan, pues, chicha al juego, ¿vale? Aquí tenemos, pues, el carrete veloz que nos permite, pues, jugar más cartas, ¿vale? Cuando lo estamos jugando. Tenemos la que os he explicado, esta que nos haría cambiar el mar. Luego también tenemos por aquí el cebo que sería de carnaza, ¿vale? Que si jugamos, pues, el cebo de carnaza, lo que nos va a permitir. Bueno, fijaos que tenemos aquí un cebo de valor infinito que aquí, bueno, pues pesca todo, ¿no? Aquí todo el mundo cae. Entonces, tendríamos este que lo que nos permite es coger una carta de las que se encuentran boca abajo, ¿vale? Boca abajo, bueno, que está tapada. Es decir, que con esta perfectamente, pues, podríamos coger esta. Aunque estuviese tapada, es como que estamos jugando otras cartas de, bueno, pues, un cebo que está permitiendo cogernos a los personajes, a los peces que están más profundos. Y luego, bueno, pues, estas cartas que ya son especiales, que tienen habilidades que se disparan inmediatamente durante la ronda, al final de la partida. Que, bueno, pues, nos van a dar más puntos, menos puntos, o van a traer, pues, diferentes bonificaciones o penalizaciones, ¿vale? Que sean, pues, los peces un poquito avanzados y que, bueno, pues, que los podemos meter a nuestro criterio. Así que, ya os digo, es así de sencillito. No tiene ningún tipo de pérdida. Cuando queden cinco peces o menos en el mar, habrá llegado a la partida. Al final de la partida haremos el recuento y el jugador que más puntos tenga, pues, será el que gane. Así que, esto es cómo funciona, pues, este Crazy Fishing. Un juego, pues, bastante familiar, orientado, pues, a los más jóvenes de la casa. Bueno, pues, después de haber visto cómo funciona este Crazy Fishing, como siempre, llega la hora de contaros un poco las conclusiones. Ver un poquito cómo son las partidas y, bueno, pues, ver a quién puede ir dirigido. Y, en primer lugar, como siempre, pues, indicaros que si tienes cualquier tipo de duda, me escribáis abajo en el cajón de los comentarios que estaré encantado de responder, pues, a vuestras preguntas. Por lo demás, pues, bueno, ¿qué es Crazy Fishing? Pues, es un juego muy sencillito, como veis, que no engaña a nadie y que está, pues, dirigido a los más pequeños de la casa, ¿no? Es un juego familiar que podemos un poco dificultar con esas cartas especiales que nos permiten, pues, hacer modificaciones a las reglas del juego, ya sea con la puntuación con los peces o con distintas habilidades como cambiar, pues, el mar o jugar más cartas a la vez. En definitiva, son reglas muy sencillitas. Ya os digo, es un juego bastante accesible y, bueno, pues, que es cómodo de jugar y que no tiene ningún tipo de pérdida. Por lo demás, pues, bueno, yo pienso que es eso que está dirigido, pues, a un público familiar, ¿no? Para jugarlo, pues, con la familia ahora en verano y que, bueno, pues, es un juego bastante fresco por la temática que tiene de pescar peces. Y la verdad es que poquito más que añadir, ¿no? Como veis, es muy sencillito. Simplemente se limita a la hora de jugar las cartas y de jugar los cebos para poder tratar de coger los peces. Y la picardía está un poco también a vez en saber deshacerse de determinadas cartas porque cuantas más cartas jugamos, por ejemplo, pues, más cartas vamos a poder reponer. Y un poquito la estrategia, pues, va a pasar a la hora de, bueno, pues, ver que reponemos nuestra mano, ¿no? Si metemos más cebos o si metemos más cañas, dependiendo, pues, si queremos ir a lo mejor, pues, más lentos pero con cebos que sumen para poder jugar, pues, un valor más pesado, ¿no? Porque hay peces que suman más y que nos costará más capturarlos o si, por el contrario, queremos, pues, llevarnos la roseta que está más arriba y para ello, pues, vamos a jugar cartas de caña rápido. En definitiva, son decisiones muy sencillas pero que tenemos que ir tomando para tratar de conseguir, pues, los peces, ¿no? Y además de esto, pues, bueno, arriesgar un poquito a la hora de pescar. Como veis, tenemos rangos que van entre 3 y 6 que a veces, pues, con un cebo de 3 se consigue y a veces con un cebo de 5, pues, se falla, ¿no? Así que un poquito de push your luck, por así decirlo, así, a la hora de arriesgar, a la hora de levantar una roseta sin estar del todo seguro, que, bueno, pues, es simplemente lo que tiene, ¿vale? Así que tampoco es nada más complicado. Y nada más, pues, como siempre, espero que os haya gustado la vídeo reseña, que os haya ayudado a entender lo que es el juego, de lo que se trata, ¿vale? Que es muy sencillito en este caso y, como siempre, pues, si tenéis cualquier tipo de duda, pues, que me escribáis abajo en el cajón de los comentarios que estaré encantado de responder a vuestras preguntas. Por mi parte, nada más, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta pronto.